Vamos a enlazarnos en este momento con Oscar Balmen, él es periodista especializado en temas de seguridad. Él tiene muy clara la radiografía de la violencia, de la cual hemos dado cuenta brevemente para arrancar esta emisión informativa. Oscar, antes que nada, Oscar, muchas gracias por permitirnos esta comunicación y contar con tu comentario en este espacio de Grupo Fórmula. Bienvenido, Oscar Balmen. Querido Pepe, buenas tardes, muchas gracias. Atento, ha sido un día complicado para la seguridad pública y la paz en este país. Ciertamente, Zacatecas, Nuevo León, ¿qué te parece? Todo esto se está viviendo en Zacatecas. Vamos, esta violencia no tiene para cuándo terminar. La hora de violencia parece interminable, es eterna. Bien, querido Pepe, llegamos al penúltimo año del sextenio del presidente y al año 18 de la guerra contra el narco, siendo un país que promedia entre 85 y 93 homicidios dolosos al día. Lo cual, evidentemente, nos pone muy lejos de cualquier aspiración de un Estado democrático fuerte. Pero lo que está pasando en Zacatecas, de verdad, es, digamos, la frontera del horror a la que nunca queremos enfrentarnos. El caso de siete adolescentes, el menor de 14 años, el mayor de 18, los cuales, según la información que tenemos, seis fueron hallados asesinados, uno sobrevive, me parece de milagro, permíteme la expresión tan coloquial, en un momento en el cual Zacatecas vive una guerra a tres fuegos. Por un lado, el cártel de Sinaloa, que ha defendido con mucha intensidad los dominios en sus territorios históricos. Por otro lado, la incursión del cártel Jalisco, Nueva Generación, y al mismo tiempo, pequeñas células que se disputan la presencia y la protección a mineras extranjeras que están en Zacatecas, extrayendo principalmente plata. En ese contexto, yo creo que hay que ubicar lo que sucedió hace tres días con estos jóvenes y plantear tres preguntas. Por un lado, se equivocaron las personas que privaron de la libertad y tal vez privaron de la vida a los siete al emprender algún tipo de venganza contra alguno de ellos. Dos, esta es una forma novedosa de hacer multisecuestros en Zacatecas con el fin de crear un reclutamiento forzado para actividades como sicariato o halconeo. Y tercero, lo cual también me parece muy grave, es únicamente una violencia descarnada. Porque a veces cuando queremos teorizar o queremos explicar esta violencia, creemos que tal vez hay un objetivo detrás. Y a veces únicamente es la pedagogía del terror. Yo creo que estamos ante tres escenarios terribles que nos indican que la violencia en Zacatecas está desbordada, que no hay de verdad un Estado de Derecho, y que además, en combinación con lo que estamos viendo, lo que está pasando en estos momentos en Nuevo León, es que no hay una respuesta eficaz del Estado mexicano ante estas incursiones violentas. Ciertamente. Y la gente clama, clama por una respuesta de las autoridades, y a todas luces, y de acuerdo a los hechos, no son dichos, son hechos, han quedado rebasadas. Eso es una verdadera tristeza, porque ¿cuál es la esperanza para la sociedad que clama justamente por su tranquilidad, por la paz que el Estado no puede brindarle? Sí, claro. Me parece que hay un error en la estrategia de seguridad que intenta hacer dos términos como si fueran genéricos e intercambiables. La presencia del gobierno federal a través de la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas, y la acción de las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional. Vemos que, por ejemplo, hay un esfuerzo muy importante por parte del gobierno federal, también en términos de presupuesto, de cada vez darle más juego a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas, de abrir cada vez más cuarteles, más bases, hacer mayores contrataciones. Pero esto no se traduce necesariamente en mayor paz en las caninas. Esto no puede ser la gente de Zacatecas. Cada vez hay más inauguraciones dentro de la Guardia Nacional, pero cuando hay un avalacer, cuando hay un bloqueo, cuando hay un evento importante, como por ejemplo lo que pasó con estos siete adolescentes en Zacatecas, que toda la comunidad escuchó los balazos con los cuales fueron sacados estos adolescentes descalzos de madrugada por un comando, no aparece la Guardia Nacional, no aparece en las Fuerzas Armadas. Marcas al 911, al 088, al 089, y nada pasa. También en gran parte por inoperancia, Pepe, en este país tenemos tres líneas de emergencia, y la gente no sabe que se utiliza el 911 para una, el 089 para otra, y el 088 para otra. Desde ahí estamos mal. No se está diseñando una estrategia de seguridad que sea clara para la gente y que permita que la presencia de la Guardia Nacional y la presencia del Ejército se traduzca en una rápida reacción cuando la gente lo necesita. Y hoy lo estamos viendo en Nuevo León, lamentablemente. Mientras tú y yo hablamos, hay mucha gente que está atrapada en este momento en una situación de violencia terrible, que seguramente está marcando al Ejército, que está marcando a la Guardia Nacional, y que encuentra o una línea en la que nadie le contesta, o una línea que está permanentemente ocupada como para no recibir los reportes. Esta es la gran lección, me parece, de este día. Pues es la radiografía, es una radiografía muy precisa de cómo está el organismo por dentro, en las entrañas, algo que en general no podemos sino sentir, pero no podemos descifrar o explicar con tanta claridad cuando sabemos lo que se está jugando allá adentro en esto del dominio territorial de los grupos delictivos para cualquier cantidad de crímenes que están catalogados como crímenes de orden federal. Sí, claro. Entonces tenemos que preguntarnos a los ciudadanos, ¿sí? ¿Cuál de las dos opciones que nos explican ese vacío es la que realmente está pasando en nuestro territorio? O la autoridad es omisa o la autoridad está siendo cómplice. ¿Cuál de las dos es lo que está pasando? Pues caben las dos. Creo que caben las dos opciones y posibilidades en un caso y en otros. En fin, esa es la situación, más vale advertirlo y no crear falsas expectativas. Gracias, gracias por la objetividad, Oscar Balmen, como siempre, como periodista especializado en temas de seguridad. Gracias por colaborarnos en esta ocasión. No, hombre, querido Pepe, muchas gracias. Buenas tardes y atentos a lo que pasa en Zacatecas, a lo que pasa en Nuevo León, pero también se indican en redes sociales situaciones de riesgo. Al mismo tiempo, en San Luis Potosí y en Tamaulipas, mientras tú y yo hablamos. Ojalá, ojalá que la gente se ponga a salvo y que las autoridades hagan su trabajo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Oscar, que te vaya muy bien. Oscar Balmen, periodista, le digo, especializado en temas de seguridad. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.